Las muestras de solidaridad por el fallecimiento la mañana de hoy en un centro de salud de este municipio de Manuelcito Medina a través de las redes sociales no se ha hecho esperar. El joven empresario se conocía por ser una persona muy servicial y dispuestas con sus allegados. Aquejado hace varios días de coronavirus, Manuelcito Medina ha perdido la batalla. Era hijo del destacado empresario Orlando Medina, la señora Ruth Montoya y sus hermanos Orlandito, Cuchi y Rusita Medina. Debido a los procesos protocolares sanitarios, Cepo se deja con sepultar el cadáver en el día de hoy. Familiares y amistades expresaron su pesar por el fallecimiento del reconocido empresario medilejo. Paz a su alma.